¡Ey! Que va a estar más linda, ¿no? ¿Estamos listos para gozar, sí o no? ¡Sí! Recuerdo el día en que te conocí Ya sabía que eras para mí Cuando estábamos juntos, yo era feliz Tampoco ya mi celo no era fin Todas las noches yo quiero estar contigo Déjate ir de aquí, será muy duro Yo quiero ser tu sol y estrella jugar Y en las noches tus manos tocar Baby, ahora no Si es verdad tu amor Yo quiero ser tu princesita La que de noche te acaricia The one that lives next to you When the sun's up to the ground Ven, dime ahora que tú sientes Espero que nunca me vientas Don't tell me, baby, how you feel right now Chatea Concha dos Mi gente, una bulla a los dominicanos También quiero agradecer a las personas Que no son dominicanos Pero vinieron aquí esta noche Hay gente que no son dominicanos aquí Eso me gusta, me gusta A ver A ver, aquí tenemos a Uruguay Yo sé que sí Tenemos a Costa Rica Tenemos a Chile Chile Cuba Esa Cuba la dice, veo Puerto Rico Argentina Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Sin ti mi vida no sería igual Por ti es que mi corazón va al final Yo te amo a ti Tú eres la razón por yo vivir Todas las noches yo quiero estar contigo Espero que es que no te necesito Espero que es que no te necesito Nada en este mundo nos podrá separar Que tampoco nadie nos comparará Baby, I wanna know Baby, I wanna know Espero que no te necesito Espero que no te necesito Espero que no te necesito Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se?